Hola jirafas del espacio, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les mostraré 5 curiosidades del coronavirus. Número 5 El coronavirus es una palabra que se refiere a toda una familia de virus que se llaman así, además de que las membranas de este virus tienen puntas en forma de corona. Número 4 Desde que esa enfermedad apareció en los medios de comunicación, se nombraba al Dr. Lee Wenliang como el especialista que descubrió el brote de este virus. Número 3 En Irán, una persona mayor de 103 años logró vencer el coronavirus, mientras que China, una mujer de 95 años, también tuvo una recuperación exitosa. Número 2 Hay más casos de recuperación que fallecimientos. Número 1 Los usuarios de las redes sociales han mostrado una teoría donde dicen que los Simpsons predijeron el COVID-19. Muy bien jirafas, ahora vamos con los saludos. Bueno jirafas, este ha sido el video de hoy. Si les gustó no olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, seguirme en mis redes sociales, recomendarme con sus amigos que la verdad eso me ayuda bastante. Darle like y comenten lo que quieran. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!